¡Muy buenas chavales! ¡Y caramelo! ¡Y estamos en Rainbow's The Stitch en los años 20! ¿Por qué? Bueno, en este caso estaréis viéndome en blanco y negro, ¿vale? Y es que nada, me he puesto estos tirantitos porque hacía mucho y no me ponía uno, sinceramente. Hacer una pequeña pausa, si le he puesto el vídeo en blanco y negro, al menos la intro, no es porque me haya puesto unos tirantes, sino porque estoy más blanco que la leche, ¿vale? Y después de, no sé, 5 meses, 6 meses y tal, he dicho, tío, ¿qué cojones? O sea, no pierdo forma física. O sea, yo me lo noto mucho, pero luego me veo en el espejo y en plan, tío, es que mira el brazo. Sigo teniendo brazos, ¿qué cojones, tío? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, pero bueno. Lo dicho, ya basta de hablar de mí, aunque estemos en mi vídeo, en mi canal y sea solo yo, pero bueno, mi gente, vamos al lío. En este caso, os voy a dejar con un videito que grabamos en directo, en este caso vamos a empezar contando unas anécdotas. Y en este caso contaré que a mí nunca me ha pasado nada a nivel de lesión así grave, ¿vale? Como vais a ver, lo único que me pasaron fue, bueno, no voy a hacer los spoilers, ¿vale? Así nada. Contadme abajo qué ha sido lo máximo o lo más grave que os ha pasado a vosotros, si os han tenido que operar, etc. A mí, te lo digo, nunca me han tenido que operar, aunque sí una vez de chico y fue por la nariz, ¿vale? Porque no podía respirar, etc. Pero bueno, fíjate, un placer y ojalá volver al gimnasio lo antes posible. Lo he hecho de menos. ¡Hasta ahora! Estoy pensando en eso, en comprar en Japón Shop, ¿vale? Que es así comida y tal y cual. Y me estábamos comiendo por contar anécdotas. Digo, pues mira, mi hermana, ¿sabes? Que nunca ha aparecido y tal. Caramel igual, se me cayó la llave. Sí, a mí lo máximo que se me ha hecho... Es que a mí nunca me ha pasado nada. Bueno, sí, una sola vez me ha pasado algo. Bueno, dos veces. Y además, una de ellas es raro porque yo sí que lo recuerdo. Pero en mi familia nadie lo sabe. O sea, nadie lo sabe, no. Como que nadie afirma que ha sido cierto. En plan, tío, yo lo viví, ¿sabes? Que, por ejemplo, cuando era chico, de hecho, me recuerdo que era el día mundial de la paz, etc. ¿Vale? Que me acuerdo porque teníamos que ir al colegio. Yo era muy chico, ¿vale? Y yo recuerdo que no podía, plan, que se me... Como que se me desactivaron las piernas, tal cual. No las sentía. Me quise poner de pie ahí y no las sentía las piernas. ¿Vale? Y yo recuerdo que mi padre me tuvo que llevar al médico, al hospital, porque no sentía las piernas. O sea, como que me apoyaba y como si no estuviera, me caía. Eh... Según recuerdo... Eh... No tengo ni puta de la verdad. Porque luego me estuvieron echando una crema y era como que... Es que no recuerdo, tío. ¿Cómo? Eso les pasó a los niños normalmente cuando salió en pleno crecimiento. Creo que era de sobresfuerzo. ¿Sí? Sí, diría que era de sobresfuerzo. La tenía tan cargada las piernas que no podía apoyarlas. Y yo recuerdo ir a cualquier sitio y ir encima de mi padre, ¿sabes? Esa una y luego otra, que estábamos jugando al fútbol, ¿vale? Me puse yo de portero, un tío me tiró en plan... Pues un tiro, ¿vale? Me tiró un pelotazo de la cual. Me paré la pelota porque me dijo... A ver si eres capaz... Dice... Vamos a hacer un reto. ¿A que no eres capaz de pararme o no sé qué? Yo soy muy competitivo en ese sentido. Total, que me pegó tan fuerte, ¿vale? Que yo paré... Bueno, no recuerdo si paré la bola, ¿eh? O paré la... Creo que no. Me pegó la pelota justo aquí, ¿vale? En el pulgar, ¿vale? Aquí. ¿Qué pasó? Que al pegarme aquí... Se me salió el tendón. El tendón de la mano. Al principio se me hinché un montonazo la mano, ¿vale? Pero yo... Eso dice, no. Mi padre me decía... Oye, ¿estás bien? Tal y cual. Y yo digo... Sí, sí, no pasa nada, pasa nada. Le dije, vámonos para casa, tal y cual. Y justo al llegar a casa... Le digo a mi padre, le digo... Papá, tal cual, ¿eh? O sea, tal cual. Llega a casa y le digo... Papá, lléganos para el hospital. Tal cual. Porque no sentía esto y me dio el montonazo la mano. Y se me había salido el tendón de aquí. El tendón del pulgar. No, no, no. No operaron ni nada. Fue reposo y poco más. Sí, pero porque el pelota justo fue tan fuerte que no me pegó en la mano en ningún momento. Sino que fue todo al pulgar. ¿Sabéis qué pasa? Que lo desencajó, ¿sabéis? Por así decirlo. Dice... Sí, es que es bastante habitual, entre muchas comillas. ¿Esto qué es? Que elijan el juego por mí. Daniel, perfecto. Yo digo, yo no... Sí, sí, por eso hay mucho arquero que está parado en un oído. ¿No has visto? Sí, pero porque es normal. O sea... Tú paras un balón, un pelotazo, así con las manos, como te pillen un dedo. ¿Sabes? Chao. Sí. Y más imaginar que lo profesional que está con esos cracks que le pegan durísimo a la ola. Claro, claro, claro. Me haces un tiro de Roberto Carlos, por ejemplo, en su época. O Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Píllalo sin los puños. Te vas a aparlas, ¿sabes? Un tiro de Roberto Carlos te quiera la mano. Uf, Roberto Carlos es impresionante, ¿eh? Y se pregunta el día. ¿Cuál es la nueva temporada? Respuesta, mañana. Exacto. Omicron, bueno, Omicron es el muchacho que hemos estado hablando antes, ¿vale? Del tema de que está jugando al nuevo evento, o sea, al evento de Austria, que tal y cual. Pero no fui capaz, Omicron, tío. No fui capaz. Tuve un montón de accedores y al final dije, tío, paso. Porque no era capaz, la verdad. Y eso, a mí realmente pasarme, me ha pasado nada en ese sentido. O sea, en plan, nada grave. Nunca me he roto nada, ni... Pero es que los porteros posicionales también ejercen mucho las manos, porque así mucho, mucha... Sí, calientan mucho. Exacto. No, y hacen pesas y todo para las manos, ¿entendés? Sí, sí, sí. Para que no se pongan las manos cuando les caigan en balón. Pero yo ahí... Yo ahí sería chico, ¿sabes? Dice, pues yo en un mes fui dos veces al hospital. La primera fue por una brecha que me hice cuando subí una escalera con todos los de mi clase al lado. Y me comí una esquina que se le cajó de macho. Y la segunda fue jugando al baloncesto, que me caí y mi cara se rozó con todo el suelo en dos metros de... Madre mía, pues... Pues sí, madre mía, ¿eh? Dice, fui a clase y los de mi clase se quedaron flipados con... Normal, tendría hasta la cara hinchada. Dice, mi hermano se rompió el mismo brazo dos veces. A ver, yo de mi hermano lo entiendo, porque mi hermano se ha roto de todo, ¿vale? Pero porque mi hermano es un cafre. Yo, sin embargo, nunca me ha pasado nada, nunca. O sea, nunca me he roto nada. Lo peor, como he dicho, el tema del tendón que se me salió una vez. Pero por todo lo demás... Dice, madre mía, una vez prendí fuego en microondas porque me estaba calentando las palmitas. Dice, luego la flipé con la bronca que me ha hecho mi madre normal. Nunca habéis metido... Perdón, no lo hagáis, ¿vale? Una cuchara en el microondas. Algo metálico. Empiezan a salir rayitos. Y os calcáis en el microondas, ¿vale? Así, te ojito con eso. Eso suele pasar mucho cuando, yo que sé... Estás con el colacao, con el café, con leche y dejas la cuchura dentro mientras se está calentando y salen chispitas. Sí, sí, salen rayos. No lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis. A no ser que queráis calmerar el microondas, que entonces sí. Puedo hacerlo, ver qué pasa. Sí, sí, hazlo, hazlo. Me pasó solo una vez y no se rompió el microondas porque fue a ponerlo y dijo, hostia, estoy con el rayito y lo opaquí rápido. Digo, espero que me haya pasado nada y eso casi. Vale, pues vamos a cocinirla, tú. Pongo cargador. Mañana, mañana, compañero, mañana será todo. No puedo creer que el rayito ese está saliendo para el switch. ¿Drones? No, ¿en serio? Sí. No. Porque hemos estado separados todos, tío. Quieren ir todos para aquí, ¿verdad? Sí, paso. Paso, dronea. Ahora vamos todos para aquí. ¿Has venido la barra? Dice, yo metí un vaso de metal cuando escuché señores raros y me desconecté. O sea, lo desconecté. Normal. ¿Quién ha muerto? Ah, nada. Vamos, compañero. Fuce, hay que darle vida. ¿Por qué lo he tirado allí? Está aquí detrás. No, lo voy a pillar. Mire, lo voy a pillar que lo he ganado de la mano. Está de aquí. Cúbratelo, espérame. Barra. Atrás. Otra vez. Me ha vuelto a pasar lo mismo, tú. ¿Lo del mago? Sí. Es raro que te cagas. Necesita ir con ti. Ha pegado un... Se ha pegado un tirito y se ha quedado en plan como... Ah, es matomático. Ahí va. Está guay. En segundo día, ¿vale? Ay, vale. Le he pegado. What the fuck? Qué pena, tío. No, yo hace mucho. Bueno, realmente no hace muchos, tío. Fíjate, la mierda de esto que me ha pegado. Y yo no sé qué vida le he quitado que lo vea. Dice, mi hermano una vez conectó un cargador a un enchufe. El caso es que luego no lo podía sacar y fue a buscar un cuchillo. En serio, ¿pero quién hace esas tonterías, tío? ¿A quién se le ocurre meter en un cargador? O sea, en un enchufe, un cuchillo, algo metálico. Yo lo vi, pero como que me bugué y no le dije nada. El caso es que saltaron chispas y se cortó la luz de toda la casa durante una o dos horas. Y al menos, dice el menos mal que no le pasó nada. ¿Y sabes por qué no le pasó nada? El Kowalski no le pasó absolutamente nada por los plomos. Si tu casa no hubiera tenido plomos, hubiera explotado eso. O sea, hubiera seguido ardiendo. Espérate, eso es un gran invento, la verdad. El tema de los plomos, ¿vale? No sé cómo se llamará otro sitio, supongo que igual. ¿Caramelo cruzas? No, me da igual, cógelo si quieres. Vale, vale. Eso es lo que hace que en el momento en que haya una subida repentina, corte la luz. Bueno, pues yo una vez, yo una vez cuando tenía como 10 años, se me quedó metido un pan en la tostadora y metí un cuchillo y me boté. Eso pasa, sí. Eso pasa. Y por eso los plomos hacen que cuando pase eso, corte la luz para que no salga ardiendo o para que tú no te quedes pegado por la electricidad, ¿sabes? Sí. Y una vez también metí algo, había comprado algo de comer y al otro día lo fue a calentar y tenía papel aluminio. ¡Ah! Y el microondas se estalló, men. No estalló duro, pero... Sí, 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 sí. De hecho, no sé si es cierto, ¿vale? Porque eso se lo he visto en vídeos y nunca he querido comprobarlo, ni lo haré, sinceramente. El tema de que tú en un tostador y tal metes un cuchillo, el tostador explota. No, no, yo lo hice. Yo lo hice cuando tenía 10 años. Yo no explote, pero sí me lo exploté. Es que he visto varios vídeos en los que alguien mete un cuchillo en el tostador y explota, tío. No, 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 yo no sé si es cierto, pero yo no exploté aún. O no sé, ahora me voy a explotar, ¿eh? ¿Dónde está su? ¿Tanto tiro? Ah, sí, la metimos y tiro ya, sí. ¿Están a ver en el mismo sitio? No sé. No, Leo, no. No, regalo cofas por surf. Ahí va, no le vola la cabeza. Un cuchillo inhumable de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué hace esto? Yo es que... ¿Qué estáis? Me estáis metada. Pero creo que lo puede matar, ese hombre. Es que... Obvio. Si no tiene plomos, te quedas ahí pegado. No me mates, por favor. Vaya dos simios que te han hecho todo aquí. ¿Un barra? Tío, what the fuck. A ver los reflejos. Mira, me ve media hora, ¿sabe? Pues muchas gracias a Ichu, muchísimas gracias, compañero. Sí, en el mío es en plan, me ve y perfecto. Y en el suyo es en plan, ¿qué metes esto? Puede que sea cosa de la Killcam, pero el Yoda ese no me había dado, ¿eh? No, se puede separar ese video que va como una puta mierda. Yo una vez metí un huevo crudo. ¿Y qué pasa con un huevo crudo? ¿Qué pasa con un huevo crudo? Yo nunca lo he probado. Ah, que alguien lo pruebe y que me lo diga. ¿En serio? What the fuck? El huevo explota por la presión. Ah, bueno, a ver, eso sí, pero yo pensaba que te cargabas algo. Eso sí. Pero igual que con todo, igual que si la carne la calienta, pues salta a top ahí, ¿sabes? Bueno, si os preguntáis qué pasa si queda mucho tiempo un monster en el congelador, lo que pasa es esto, ¿vale? Aquí lo vemos, ¿vale? Que la lata se va hacia arriba. ¿Ves? Se expande, ¿veis? ¿Veis? Se vuelve un huevo, ¿vale? Se expande. Digamos que alguien no guardó la dieta, la verdad. ¿Qué va? Si ha sido el primero que tomo en muchos, muchos meses. De hecho, os he dicho, Pablo, digo, a ver si hay algún zumo o algo y esto. Digo, hostia, un monster, digo, pues perfecto. Porque estaba muy... Muy caidillo. Y cuando lo haréis, ¿no os salto con la mierda? No, de hecho, lo ha tenido el fregadero, por si acaso. Digo, no va a ser que esto explote o algo, como le pasa a Coca-Cola, que salga a top ahí disparado, ¿sabes? Pero no, no pasa nada. Sí, es por el gas. De hecho, algo que suele pasar mucho es... Las botellas de cristal, si las metéis en el congelador, mucho ojo porque explotan. Eso le pasa... Lo sé porque le ha pasado a amigos, ¿vale? Que han dejado una litrona, una cerveza... Eso, de cristal, en el frigorífico, en el congelador. Está bien puesto el maestro. Y al cabo de unas horas y tal, se ha encontrado todo congelado, pero ha explotado allá. Pero es por... Pero es por... No es por el cristal, es por el gas. Sí, obviamente. Pero si es plástico... Porque tú metes una botella de licor al congelador y no pasa nada. ¿Ah, no? No. Porque tú incluso... Yo meto las botellas en el apartamento mío, las botellas están en el congelador, los de tequila y esas cosas. Y el licor no se coge en las habidas. Vamos, chiquito, que vienen por aquí. Bueno. Me tiras la cara, tú. Ya que... Oye, ¿por qué no he abierto esto? No tiene sentido ninguno. ¿Tiene jugos al balón? Sí, pero que juego muy poquito. Es que estoy jugando a muchísimas cosas, tío. No tengo tiempo. Y la verdad es que me mola bastante, pero... No, no hay nadie. Yo lo estaba probando. Yo he pegado a la cara, he pegado a la cara, he pegado a la cara, he pegado a la cara. No, no, no. Tucha, a mitad de vida. Vale. Vale. Bueno, el licor no se congela, ¿no lo sabías? No. No, lo vale que no. ¿Pero no te has matado? No sé. Ahí, ahí. Tienes la cámara de maestro. Vale, vale. Vamos a ir a la derivación. ¿Está ahí? Vale, vale. Tiene la gorra. Este no explota, ¿verdad? ¿Ese explota? Sí, ¿verdad? O sea, sí, porque eso es madera. Este es medio de TK Twitch. O sea, sí, porque es madera. Igual que esto. Esto también. Ahí va. Ah, qué frapper. A ver, ¿puedo poner el asamble que viene gratis? ¿Ya lo pusieron, no? IQ, registros. ¿Quién me quedó, no? ¿Quién me quedó? ¿Bueno? ¿Bueno? Buenísima ¿Es este A5? Bueno, no sé No recuerdo Es cierto que en el neva estaba a 2 euros y algo el Ark Y bueno, se lo compró Kirsa Yo me lo compré hace mucho tiempo, por 40 pavos creo que me lo compré O no sé cuándo fue Pero fíjate, Ark es una cosa que me gusta más Verlo que jugarlo, tío Me mola mucho, pero solo más verlo que jugarlo Cuéntenme más cosillas, narquitos De cosas que has metido y que luego ha pasado algo raro Es que nunca he metido así cosas raro, raro, raro ¿Qué me hiciste? Cuéntame más cosillas, más cosas que hayas metido Por ejemplo, el tema del alcohol, no sé por qué no se congela La verdad No, no sé por qué, pero yo todos los alcoholes los meto en el neva O sea En ese caso por el gas, pero el alcohol no tiene No, el alcohol se congela, queda frío, queda como... Por lo que no mueves, parece como una gelatina Sí, es gelatinoso, ¿no? Sí Vale Vengo ya Oye, se gastó 40 euros en el Ark y yo lo compré por los 60 euros Ya, bueno, y Chris se la compré por todos euros y medio O sea, es así de guay ¿Y gratis ya, no? No lo sé, dicen que sí que va a ser el gratis, pero no lo sé ¿Es de verdad? He escuchado algo aquí Corre, mijo, corre ¿Tenéis algún refuerzo de sobra? No Vale, vale Bueno, ya lo verán, te cae un poco Vale, van a reparar ¿Esto lo ha revisado? Sí Ventana asegurada Uno menos Ya sabéis que, fíjate Ahora mismo a mí me apetece más jugar O de hecho, juego más de chill Que a nivel de competitivo A nivel de querer ganar Etc, ¿sabes? Joder más Es mejor, ¿no? Sí ¿Dónde? Me estresa tanto en la vida Objetivos detectados Dos mil encontrados Primera planta Joder, macho Es que la gente tampoco se imagina Que estres, que causa Hacer directo Poner a gente a uno Y después de eso Jugar competitivamente en directo ¿Entendéis? Sí, he apresurado a mí Han rociado abajo No, me lo he pegado Nt ¿Y es cierto que van a variar por eso los mods? Sí, yo creo que si tú no eres la vegana que comieras costillas A mí eso me pareció muy feo En plan Que una vegana se ponga a comer comida Con el nadie En plan, tío Costillas Sí Digo, encima la tía no es lista Y escucha que estaba frío ya, ¿eh? Que llevaba ahí unos 20 minutos O 30 minutos ahí la costilla En plan Todo frío En plan, tío Qué asco Imagínate cuántas horas no habrá visto Ella se acababa queriendo comer eso ¿Entendéis? Tengo que llevar horas Para esperar que todo el mundo se vaya Sí, porque realmente Sí En plan Oye, ¿eso ya está hecho? Digo, sí, sí, está hecho Para ser que ya vete un rato frío Digo, lo caliento o algo Y dice, no, no Digo, a mí me gusta así Digo ¿A ti te gusta la comida fría? Digo, pues a mí no, la verdad Una vegana Comiendo ahí un costillar Digo, anda hija ¿Qué bien te va a poner? No tendría hambre la pobre Madre mía Porecita Hola, el gamer Bienvenido No, es que no podía hacer nada Así, literalmente Estaban todos dentro Todas las posiciones escogidas Al back no le he dado Ni una literalmente Poder haberlo matado 400 veces No le he dado ninguna Pues Eso para mí Está roto quizás, sí Vale, pues a ver ¿Qué tal tú? Vale, esto no va a ser Bastante agresivos Pero el caso es ¿Dónde pongo los cáncer? Ya tarde Donde quiera Bueno, va a doble Lo voy a poner en ventanas Pues Quita, qué cabrón Pero ten cuidado ¿Están en red? All on red Todo sin rojos All on red Ok Van a break Aquí Y ya está dentro Tío Hay uno ¿De atrás? No me diga No me digas No me digas No me digas Lo voy a ir No me digas Me encuentro que me ha dicho Está detrás, digo, no me diga Estoy corriendo porque me está disparando por el culo Y digo, está detrás, digo, no me diga Pues, jiji, jiji Subtitulado por Jnkoil